Gracias a la gran labor del personal acá de la División de Delito contra la Propiedad y por lo general del Departamento de Investigaciones, se vienen llevando a cabo varios allanamientos. También he de destacar el acompañamiento de la justicia, como así las fiscalías de investigaciones que están en turno. Culminando ayer con cuatro allanamientos, en donde se pudo lograr un secuestro importante e histórico para la institución policial. Obviamente, Sosa, cuando la policía realiza un allanamiento, más o menos espera encontrarse con algo. ¿Ustedes esperaban encontrarse con todo esto o realmente lo sorprendió? Y son tareas investigativas que teníamos el punto de que se manejaba dinero, pero semejante cantidad o el gran caudal que se logró incautar, no se esperaba. Sosa, toda esta investigación inicia con un robo aquí en la Ciudad de Resistencia, ¿es así? Sí, la demificada hizo denuncia los primeros días de marzo, ha noticiado a nosotros, se puso todo el equipo a disposición y bueno, luego de recabar datos, información, se dio intervención a la fiscalía y posteriormente los allanamientos a cargo del doctor Codino. Sosa, hoy la novedad que ha surgido es que algunos de los detenidos tendrían antecedentes personales por otros delitos. Sí, tenemos conocimiento que tendrían delitos por narcotráfico, lesiones, abuso de armas, todo esto fue puesto a disposición de la fiscalía en el turno y la fiscalía antidrogas que intervienen. Hoy por hoy, por estos allanamientos que se liberaron hace pocas horas, ¿cuántos detenidos son? Tenemos tres detenidos, tres detenidos por la causa y bueno, hay un detenido que tiene dos causas más por narcotráfico y las armas que tenían en posesión también al momento de llevar a cabo el allanamiento. ¿Son todos masculinos los detenidos o hay femeninos también? Tres personas masculinas, detenidos a disposición de la fiscalía correspondiente. ¿Serían oriundas de la provincia del Chaco, foráneos? Son oriundos acá de la provincia del Chaco, las tres personas. ¿En los domicilios allanados todos tienen relación a esta causa, no? Sí, los domicilios allanados son base a tareas investigativas y guardan relación con la causa investigada.